Señor, se visualiza por cámara San Nicolás 09, esto sería sobre Cerrito, Cerrito y Roque Sáenz Peña, un masculino al cual se aproxima a un femenino, intentándole sustraer lo que sería una cadenita, José L. Bueno, señor, este masculino parecería ser menor, se encuentra con dos masculinos más, el mismo ha visto una gorra negra, remera negra. Señor, se encontraría en la entrada del subte, bueno, el mismo le decía, tiene gorra negra, remera negra y bermuda verde. Señor, el momento se encuentra sobre Cerrito, Cerrito y Lavalle. Señor, el Cerrito y Lavalle es el que estaría caminando por la senda peatonal. Señor, el masculino imputado se encontraría dentro del comercio de una panadería con el nombre de San Antonio. Señor, el masculino imputado se encontraría dentro del comercio de una panadería con el nombre de San Antonio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.